Acá en la escena de crimen, por supuesto, en uno de los bares de mi infancia y de mi vida, con mi hija Margarita allí, acabamos de comer un mentitegui, un césar y un sándwich especial que nos prepararon para habitar, así que ya estoy aquí, que siempre nos mimo en tanto. El Junior, que cumplió 70 años, 10 años más que yo, y es una alegría para la ciudad y un orgullo para la ciudad tenerlos aquí, porque es una casa emblemática que todavía, por suerte, fue cubierta, porque si no, ya debería sucursales en todo el mundo y no sería el Junior que uno ama. Pues uno, en el fondo, también es un purista y uno quiere volver al único Junior que hay en el mundo que saca el cancionito de Córdoba y Río Hanna, la ciudad de Rosario. ¡Feliz cumpleaños, Junior! ¡Casa de mi vida!